¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de México porque los organizadores del Gran Premio de México confían en mantener su fecha y bueno, como sabemos el evento de Ciudad de México, capital de este país, debería celebrarse el próximo día 1 de noviembre y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, después de que la Fórmula 1 confirmase las 8 primeras carreras del nuevo calendario que va a tener lugar precisamente en Europa y a la espera de desvelar más detalles sobre los siguientes eventos el Gran Premio de México, por ejemplo, es uno de los que siguen esperando la ha confirmado mediante un comunicado oficial que desean mantener su fecha programada con anterioridad bueno, pese a que de momento solo se ha mostrado la reorganización del calendario hasta el primer fin de semana de septiembre, del próximo mes de septiembre, se espera que la Fórmula 1 pueda salir de Europa después del Gran Premio de Italia para visitar el resto de los continentes uno de ellos, precisamente América, donde se encuentra el Gran Premio de México que está confiando en llevar a cabo su evento para el día 1 de noviembre y bueno, y esto dice el comunicado oficial de los organizadores de este evento la máxima prioridad de los organizadores del Gran Premio de México es asegurar el bienestar y la salud de todos por lo que ya están tomando las medidas más estrictas de saneamiento y salubridad que garantiza la experiencia más segura para todos los asistentes al Autódromo Hermano Rodríguez bueno, y además, la idea de momento es para dicho momento los aficionados puedan volver a asistir a las carreras aunque todos los involucrados siguen estudiando esta situación para ello, en conjunto con la Fórmula 1, la FIA y el gobierno de la Ciudad de México se están monitoreando de manera cercana a la situación mundial bueno, y no habría problema con los reembolsos y esto fue lo que se dijo bueno, y esto fue lo que se dijo bueno, la situación es bien clara hasta que no se diga lo contrario el Gran Premio de México sigue preparado para celebrarse con público es decir, a puerta abierta y bueno, en caso de que por causa de fuerza mayor el evento de la Ciudad de México se tenga que celebrar sin público o sea cancelado directamente se comunicará por medio de los canales oficiales y bueno, y... y bueno, por último los organizadores de este evento confirmaron que de ninguna manera los aficionados van a perder el dinero de sus entradas y bueno, esto es lo que se dijo de presentarse esta situación las políticas de cancelación del Ticketmaster México se aplicarán para todos los boletos adquiridos por medio de los canales de venta oficiales de la carrera es decir, reembolsará el 100% del valor de las entradas así como el cargo por servicio y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!